Buenas, ¿cómo están gente? Vamos a hacer Reflection, una novela visual acerca de la depresión Ya tenemos unos cuantos juegos hechos de estos Lo cual uno de mis favoritos es Giselle Y vamos a ver qué tal está este, va a estar en inglés Y bien, vamos a comenzar Ya sabés, te podés suscribir al canal si no lo hiciste y dicho todo esto empecemos Vamos a por él El dulce humo de esta vela que ya se está acabando Baila a través de mi habitación Envolviendo mis sentidos Una pequeña distracción, mientras el mundo oscuro detrás de mis ojos desciendo Y vi Ok, respira profundo Visualiza Siente la habitación El tiempo pasa, aunque no estoy seguro de cuánto Los arcillos de mi memoria se extienden, dando forma a la oscuridad Dándole vida Vamos, concéntrate ¿Funcionó? Suspiro repitiendo las descripciones que mis amigos habían hecho de mi antes ¿Tú estás enferma? ¿Certificablemente loca? Sacudiendo mi cabeza, continúo Aquí vamos La primera regla Contempla tu decisión de visitar Bueno, soy una persona curiosa Quizás una respuesta simple no es suficiente Estoy estudiando folclore y me encanta el ocultismo Estoy trabajando en mi máster Y ayer me di cuenta de lo vacío que está mi apartamento No se siente como si fuera mío Me mudé de una vivienda compartida Y por fin tengo mi propio espacio Era muy emocionante al principio No compañeros de cuarto, no fiestas, ningún drama Pero aparte de una cama y una mesa, no traje muebles Ni siquiera un espejo Entonces entré a una tienda de antigüedades Cuando vi un espejo viejo en la ventana y lo compré Cuando arranqué el papel en el que el empleado me lo había envuelto Vi algo escrito en la parte posterior del marco Tallado en la madera Las reglas Cuando las busqué en línea y los archivos escolares quedaron en blanco Supe que tuve que jugar Tableros de Ouija, péndulos, cartas de tarot, los he probado todos Si es una práctica oculta, la he estudiado Especialmente los rituales De acuerdo, cubrimos la primera regla La segunda regla Daré el permiso para tomar prestada mi voz Pero nada más Y sigo sin dudarlo Puedes tomar prestada mi voz Y no hay respuesta La regla 3 Déjala ir hasta que ella llegue Me dejo llevar y permito que mi mente divague Acá no entiendo bien Acá no entiendo bien Pero la traducción es El cabello se levanta cuando mi carne grita debajo Rogándome que me diera vuelta Amo esa sensación Revisa las reglas mientras tu esperas Los recito en la quietud del vacío Déjala hablar primero Pregunta si te has conocido antes Habla lentamente Di adiós Y no abras tus ojos No aceptes ninguna oferta Nunca rompas el espejo Nunca visites dos veces Nunca grites Resisto el impulso de poner los ojos en blanco Estas reglas apuntan a traumas infantiles Algo cambia Mis uñas se clavan en el tocador Casi rompiéndose La sensación del aliento en mi cuello Me es familiar El patrón inequivocamente humano Mientras que el aire recorre mi piel Siento un eco en mis huesos Es frío Congelado Ella está aquí Su presencia Así es como imaginé que sería el mundo de los espíritus Unidad de espaldas Sentir y oírla Pero invisible ¿Ibi? Mi corazón se estremece Sabía que tomaría prestada mi voz Pero... Esto es realmente extraño Aclaro mi garganta Hell Hell de Hello, ¿no? La regla me viene a la mente y me apresura a corregirme ¿Nos hemos conocido? Sí Se me escapa un grito, ahogado Eso no es un grito No cuenta Sé lo que es tratar de gritar ¿Cómo ella? Pero no lo hice cuando las chicas vinieron por mí por primera vez Corrí hacia mi padre en su lugar Abrió la puerta cuando trajeron la cuerda No quería una hija problemática Una chica que apestaba a vanidad Una pecadora, una pequeña bruja Eran chicas celosas Incluso cuando me colgaba del árbol Mi cabello caía en rizos perfectos y brillaba la luz del sol No se quedaron a verme... Morir Verás, no me tiraron de la rama Me bajaron Y fue lento y aburrido Me colgaron de un sauce a la orilla del lago Solía admirar mi reflejo en esa orilla del río Pero ese día me mecía en la brisa y vi mis pies colgando sobre la orilla del agua Vi mis ojos desorbitarse y mi lengua pedir salir de mi garganta Ya no era bonita Tal como mi papá lo decía Maldito todo lo que sea colgado de un árbol Estaba atrapada allí incluso después de que el calor hubiera abandonado mi cuerpo El dolor jamás acababa Me preguntaba si eso era la muerte Se sentía mi cuerpo tirando de mi cuello como un ancla podrida Hasta que finalmente cediera y dejara atrás mi cráneo Me preguntaba si sería enterrada junto con mi madre y sentiría su descomposición junto a mí El sol se puso y nadie vino Me balanceé allí durante la noche Pero cuando se derrumbó y la luz de la mañana brilló sobre mi cadáver, me escapé Me caí en el arroyo y me quedé allí por un tiempo Lavando mi dolor Pero esa ira permaneció Ahora visito chicas como yo Las que se ven morir lentamente Mi garganta aprieta No soy como tú Se me pone la piel de gallina mientras ella se ríe ¿No recuerdas el puente? Esas chicas eran como las que ataron la soga Querían ver morir a una chica bonita Y tú querías hacerla sonreír Pensaste que eran tus amigas Mis uñas se clavan bajo la piel de mi palma ¿Adiós o púdrete? Vamos a ponerle... Púdrete Púdrete Fue atrevido Siento crecer su afilada sonrisa Tienes miedo porque lo recuerdas Estaba en el río cuando saltaste Justo debajo de la superficie Esperando con mis brazos extendidos Nuestros ojos se encontraron cuando te zambulliste abajo Y nos volvimos a encontrar poco después Te miré desde el fondo de una botella Tomaste esas pastillas de la mano de un extraño y las dejaste caer sobre tu lengua Te sentiste bonita cuando hiciste eso Te vi ahogarlas en licor Y ahora aquí estás Lista para morir ¡No! ¿Cómo fue que te llamaron esas chicas? Temeraria, drogadicta, buscadora de emociones ¿Suicida? Ellas no estaban equivocadas Las cosas que hiciste para hacerlas reír para que les gustara Sabías todo lo que podía costar Y cada vez que sobreviviste a esas zambullidas subiste más alto Siempre buscando la felicidad de los demás cuando no puedes arañar la superficie de la tuya Tú eres un parásito Agito mi cabeza No estaba tratando de suicidarme No mientas Estuve observándote Cada riesgo Ese salto Esas pastillas Invocarlas Lo hice por buena voluntad Y me gustó Solo tienes que tirar de la cuerda Confía en mí, la sensación te encantará Es mejor que cada roce con la muerte Dame tus manos Que lo haré por ti Las reglas No le des nada más No te dejaré No estés asustada, será rápido como saltar de un acantilado Dame tus ojos No No Tal vez me equivoqué Tú no estás lista Pero... Quiero que te quedes El dulce quiebra del cristal rompe con mi concentración Mi mano tiembla cuando la extiendo, negándome abrir los ojos Para mi alivio, el espejo permanece intacto Al bajar la mano, lo siento Un collar trenzado apretando Tan bonito Tengo un regalo para ti Déjame conseguir al broche Por favor, yo... No volveré a visitarte La soga desgarra mi carne suave con un toque ardiente No puedo respirar Voy a morir Oh dulce Ibi Te prometo que lo harás Te conozco La próxima vez que me visites Me darás tus manos de buena gana La próxima vez que me visites, me darás tus manos de buena gana Y nosotros saltaremos juntos Pero por ahora Adiós La cuerda se desliza Ella se ha ido Ella se ha ido Adiós De acuerdo Bueno, me pareció muy interesante Simplemente Creo que ella estaba hablando con su voz interna Invitándola a hacerlo Tal vez lo hizo o tal vez no Eso queda en incógnita Pero... Si no lo hice en ese momento Quizás lo vaya a hacer Y bueno, me pareció que estuvo muy bien Fue una historia... Una historia triste obviamente Pero... Me pareció que estaba... Estaba muy bien, muy acertada Son esos pensamientos malos Que suelen tener esta clase de personas Con... Con depresión Claramente Bueno gente, espero que les haya gustado Nos vemos la próxima con otro video Si te gustó Podés dejar un like Comentar Y... Suscribirte al canal si aún no lo hiciste Muchas gracias siempre por el aguante Y... Nos vemos la próxima Adiós